Nunca había pasado una situación como la que nos pasó ayer a la mañana. En el barrio 30 de Marzo, en la calle 35 al 200 aproximadamente, ahí nos avisan que había una señora con síntomas de parto. Cuando llegamos al lugar, ingresamos y ya la abuela estaba con el bebé en brazo y el cordón umbilical colgando así, así que ella estaba muy asustada la abuela, no sabía qué hacer. Entonces nosotros enseguida nos pusimos a buscar con Liliana y Frovilán los elementos para más o menos higienizarnos, alcohol, algo para cortar y algo para atar también, así que nos pusimos, nos buscamos enseguida hacer lo que muchas veces nos han enseñado en curso y situaciones así. Entonces nos higienizamos la mano con alcohol, higienizamos los elementos que íbamos a usar con alcohol y buscamos, como no teníamos ningún cordón, usamos un hilo de coser, dimos varias vueltas y Liliana, y lo realizó y me dijo, bueno, tenemos el cordón que yo lo ato, dice a cuánto lo hacemos, sacamos la medida, lo hicimos y, bueno, procedí a cortar el cordón umbilical, siempre con la asistencia de ellas dos y nuestro chofer que nos asistió al tema de la ambulancia para ubicar a la ambulancia en la parte de afuera. Antes de trasladarlo, que estamos ayudando a la mamá, que después que el médico que llegó al lugar la asistió, les trajo la placenta y todo eso, le preguntamos a la mamá cómo se iba a llamar, le dijo que se iba a llamar Jonás. Así que después, tipo 10 de la mañana, le fuimos a llevar otros elementos que la madre necesitaba y, bueno, lo encontramos al niño que estaba bien, se habían amamantado, todo estaba en excelente estado. Todo ahí. Sí, sí, eso nos alegró mucho.